Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Telenoticias, Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Telenoticias, para estar bien informado. ¿Qué tal televidentes? Muy buenas tardes y bienvenidos a la más completa información del Departamento de Sucre. Esto es Telenoticias Mediodía. Yo los saludo desde el centro de la ciudad donde están ubicadas las instalaciones del Canal 12. Hoy es viernes 23 de agosto y estos son nuestros titulares. Autoridades en el departamento de Sucre enciende las alarmas por los homicidios que se han presentado. En las últimas horas fue asesinado hombre de tres impactos de bala en la zona rural de Toluviejo. Por las extrañas circunstancias en las que murió un hombre de 62 años se encontraron en el barrio Ciudad de la Suiza. Las autoridades abrieron una investigación para determinar las causas del deceso. Ariel Alvarado Montes, exalcalde de Santiago de Tolú, fue inhabilitado por 13 años por irregularidades en una construcción de un acuario. Dos presuntos cabecillas del Clan del Golfo han sido capturados por las autoridades. Telenoticias, para estar bien informado. Iniciamos nuestra emisión de este 23 de agosto con los hechos de sangre que no dan tregua en Cincelejo. Un joven fue asesinado en la noche de ayer en el municipio de Toluviejo. De tres disparos fue asesinado a las 7 y 30 de la noche de ayer el joven Yeir Lenzón Sierra Villegas, alias El Yello, quien fue interceptado por dos sujetos cuando se encontraba con su hijo en esta zona de la vereda Arroyo Seco, en la vía Toluviejo-Macaján. Según versiones, la víctima de 23 años salió de su casa con el niño en los brazos y cuando paseaba al menor, los delincuentes lo intimidaron con arma de fuego. Yeir Lenzón bajó a su hijo y presuntamente se arrodilló suplicándole a los sicarios que no lo asesinaran. Sin embargo, las súplicas no fueron escuchadas por los homicidas. Uno de ellos accionó su arma y lo ultimó. Infortunadamente tenemos un hecho de sangre en zona rural de Toluviejo, en una finca, pues el personal de policía judicial se trasladó inmediatamente, obviamente que ya lo había hecho el personal de la vigilancia, del modelo, personal uniformado, se trasladó a esta finca con un de difícil acceso, si se le puede llamar, se tomó contacto con los familiares. Hay unas entrevistas que están realizando la familia que son los más indicados para dar a conocer cuáles pueden ser las circunstancias que pudieron darse frente al actuar de su ser querido, de su familiar. Se resalta que de acuerdo a información por los mismos familiares, se indica que los sujetos que le propinaron la muerte a este ciudadano salieron de una zona enmontada, no utilizaron vías de acceso, no utilizaron carreteras terciarias o secundarias. Al escuchar los disparos, la esposa de la víctima salió y se encontró con la fatal escena de su esposo tendido en el suelo sin signos vitales. De inmediato, vecinos del sector dieron aviso a las autoridades. El subcomandante de la policía en Sucre, Coronel Wilson Novoa, hizo un llamado a las personas que tengan información que permite esclarecer este crimen, que denuncien ante las autoridades. La investigación podrá tener muchos éxitos siempre y cuando la comunidad de este sector si observó alguna situación extraña en ese sector, nos puede indicar, se puede acercar a la estación de policía Toluviejo o se puede acercar a los organismos, a nuestras unidades de investigación criminal en la ciudad de Tolú o aquí en la misma capital, Sincelejo, que puedan aportar información para esclarecer este hecho. Sierra Villegas tenía anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Telenoticias, para estar bien informado. Por otra parte, las autoridades en Sincelejo adelantan las investigaciones para esclarecer la muerte del hombre que fue hallado en zona desmontada del barrio Ciudadela Suiza de Sincelejo este miércoles. Aunque la policía en Sucre aún no tiene una hipótesis identificada sobre la muerte de Everto Alfonso Romero Villamizar, de 62 años, que fue hallado en un lote montado en el barrio Ciudadela Suiza de Sincelejo, sí lograron establecer luego del dictamen de medicina legal que esta persona fue asesinada debido a que recibió fuertes golpes en el rostro y la cabeza con objeto contundente. Tenemos noticia de que según dictamen de medicina legal se trata de una muerte con objeto contundente. Entonces, pues, desde ayer se activaron las alertas en el vecindario en la búsqueda de versiones que nos pueden ayudar a apuntar para el esclarecimiento de este hecho. Al igual que tengas en cuenta que al parecer dicho ciudadano se encontraba desde la noche o madrugada en esa condición o en ese sitio y no fue solo visto solo sobre las 10 de la mañana. Entonces, pues, entre más pasa el tiempo, más difícil se hace la labor investigativa, pero a pesar de ello, Policía Judicial ya está muy atento de este hecho. Es de recordar que el cadáver de Romero Villamizar fue hallado por un ciudadano que pasaba por este sector, quien de inmediato dio aviso a los habitantes de la comunidad y a la policía. En particular, que pasaba por un lote que queda, un lote bien amplio que queda en la zona residencial, informa, da cuenta de un ciudadano que se encuentra ahí, llegan a las unidades de policía, se percatan que la persona está fallecida, personal de policía judicial llega al lugar, así mismo como los funcionarios del CTI. Policía Judicial continúa realizando las labores investigativas para esclarecer la muerte de este hombre, que residía en el barrio Mochila de Cincelejo. Con este hecho se eleva a 32 los homicidios en la capital sucreña este año. Telenoticias para estar bien informado. 12.37 de mediodía y el cacique regional indígena de Sucre y Córdoba, Eder Espitia Estrada y el candidato a la alcaldía de San Antonio de Palmito en Sucre, se encuentran en ligos con la justicia por peculado por apropiación y falsedad en documento privado. El cacique regional de resguardo indígena senuca rige para los departamentos de Sucre y Córdoba, Eder Espitia Estrada y el exdiputado sucreño y hoy candidato a la alcaldía de San Antonio de Palmito, Jorge Luis Martínez Hernández, está en lío con la justicia. Una fiscalía de la Guajira los procesa por peculado por apropiación y falsedad en documento privado, delitos que se habrían cometido en la ejecución de dos contratos celebrados en el 2014 y ejecutados entre el 2015, entre el ISBF de ese departamento y la Unión Temporal Guatepichín, de lo que estos dos miembros de la etnia Sinuc hacen parte. Espitia señaló que, en efecto, la fiscalía le impuso cargos y que ellos no los aceptaron, al tiempo que desmintió que existiera en su contra y en la de Jorge Luis unas órdenes de captura, por el contrario, estas no fueron solicitadas y ellos continuarán defendiéndose desde la libertad. El candidato Jorge Luis Martínez dijo que su papel fue de asesor y acompañante del proceso, por lo que se muestra tranquilo de que eso no afectará sus aspiraciones políticas. Telenoticias para estar bien informado. Asimismo, en la noche de ayer fue recapturado por la policía alias Jairito, un hombre que presuntamente señalaba de pertenecer al clan del Golfo. En momentos en los que salía de la cárcel, la vega de Cincelejo, fue recapturado Luis Carlos Cabarca Sánchez, conocido con el alias de Jairito, que según la policía en Sucre es responsable de varios hechos de sangre registrados en Cincelejo y Zampuez. Este hombre presenta anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y extorsión. Que en las últimas horas, en la tarde de ayer, se llevó a cabo la recaptura de un sujeto conocido con el nombre de Luis Carlos Cabarca Sánchez, más conocido como El Flaco, Jairo o Jairito. Ustedes recordarán, este sujeto fue capturado el pasado 8 de junio, en horas de la noche, en el barrio Alto del Rosario, segundo después de cometer el homicidio a un ciudadano en este sector. Este sujeto fue capturado por su decisión de la autoridad judicial competente y el día de ayer, cuando ya se encontraba en libertad, saliendo del centro penitenciario, fue recapturado por otro proceso judicial que tiene en su contra, de las mismas dimensiones, por homicidio, por extorsión y demás delitos de complejidad que se encuentran plasmados en el Código Penal. Es de resaltar que la captura de este sujeto nos puede dar un parte de tranquilidad en el sentido de que es una persona de altísima peligrosidad y el tenerlo a buen recaudo, pues nos puede representar más acciones de tranquilidad y seguridad en el casco urbano de la ciudad de Sincelera. Según reporte policial alias Jairito, es señalado de cobrar las extorsiones del Clan del Golfo en la región. Telenoticias para Estad Bien Informado. En otras informaciones, los accidentes de tránsito siguen dejando personas heridas en Sucre. En las últimas horas se registró un accidente en el municipio de San Onofre que dejó dos estudiantes heridos. Con graves heridas en las piernas, en los brazos y en el rostro, resultaron dos estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Libertad del municipio de San Onofre, tras ser arrollados por un motociclista que presuntamente se movilizaba en exceso de velocidad. Se conoció que los alumnos caminaban hacia sus viviendas luego de la jornada escolar debido a que actualmente los conductores del transporte escolar se encuentran en paro porque la administración les adeuda varios meses de salarios. Los estudiantes que residen en el sector conocido como Palacio y el conductor de la motocicleta fueron auxiliados y trasladados al Centro de Salud de San Onofre. Sin embargo, debido a la gravedad de los golpes sufridos, fueron remitidos a una clínica en Sincelejo. Además de estar preocupados por este accidente, algunos habitantes de esa localidad cuestionan el hecho que los estudiantes deban exponer sus vidas porque desde hace dos meses no hay servicio de transporte escolar. De otro lado, en la carrera 29 con Transversal 32 en el barrio Boston de Sincelejo, dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito que involucró a un carro y una motocicleta. Los lesionados que se movilizaban en la moto fueron identificados como Ariel Cervantes, tirado de 47 años, quien presenta politraumatismos, y Sandra López Feria, de 38 años, quien sufrió trauma de cadera y tórax. Según el reporte de la Policía de la Ascensional de Tránsito y Transporte, el accidente se registró por impericias del motociclista a la hora de conducir. Los heridos fueron trasladados a una clínica de la ciudad. El hecho se registró a eso de las 8 de la noche de ayer. Telenoticias para estar bien informado. 12.42 del mediodía y la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 13 años al exalcalde del municipio de Santiago de Tolú, Ariel Alvarado Montes, lo anterior por irregularidades en un contrato para la construcción y adecuación de un parque marino. Por las múltiples irregularidades que se presentaron tanto en la ejecución como en la puesta en marcha del llamado Acuario del Golfo del Morrosquillo, situado en el municipio de Santiago de Tolú, la Procuraduría Provincial de Cincelejo sancionó al exalcalde de esa población, Ariel Alvarado Montes, y al entonces secretario de Planación, Cristian Darío Barrios. La sanción consiste en distitución del cargo e inhabilidad para ejercer funciones públicas por el término de 13 años. El Ministerio Público consideró que los funcionarios antes mencionados ejercieron sus funciones en el periodo 2012-2015 al celebrar el contrato de construcción y adecuación del parque marino por la suma de 637 millones de pesos, causaron grave daño ambiental. La Procuraduría Provincial de Cincelejo comprobó que Alvarado Montes suscribió el contrato de la obra, ordenó el pago al contratista OLT Construcciones, y permitió que se propiciara un grave daño al medio ambiente, porque tenía conocimiento de que el contratista debería entregar el plan de manejo ambiental exigido en los estudios previos. También permitió que el contratista se beneficiara con dineros pertenecientes al erario, sin que la obra cumpliera el fin para el cual había sido contratada. De hecho, hoy, esta obra figura entre los elefantes blancos detectados por la Contraloría en el país, y por lo que muy seguramente, el exalcalde también deberá responder fiscalmente. Telenoticia para estar bien informado. Asimismo, la Fiscalía de Sucre se refirió a la captura del exalcalde de Betulia, Regulo Puente Cervantes, por los delitos de celebración indebido de contratos sin el lleno de los requisitos legales. Medida de aseguramiento en centro carcelario es lo que pide la Fiscalía para el exalcalde de Betulia, Regulo Puente Cervantes, quien fue capturado por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento público. Al parecer, el exmandatario cometió irregularidades a la hora de celebrar y ejecutar un contrato de más de 100 millones de pesos que beneficiaba a los adultos mayores de esa localidad. Como ustedes han visto, se trata de un contrato para el adulto mayor. Desafortunadamente, en esta clase de contratos se han dado en muchas partes del país irregularidades y el señor Fiscal General de la Nación, desde hace un buen tiempo, nos ha dado instrucciones para que estemos muy atentos a esta clase de contratos, al igual que los del PAE, los de la alimentación escolar y todo lo que tenga que ver con niños y ancianos. En este caso, pues, el señor Fiscal consideró que había méritos suficientes para capturar, imputar y pedir medidas de aseguramiento. La audiencia de solicitud e imposición de medidas de aseguramiento se llevará a cabo el próximo martes 27 de agosto. El exalcalde de Betulia, Regulo Puentes, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Telenoticias, para estar bien informado. Y los habitantes del barrio La Pollita aseguraron que se sienten mucho temor por un poste que está a punto de colapsar. Veamos la nota. Habitantes del barrio La Pollita dicen no dormir tranquilos por un poste de luz que está a punto de caerse y que los mantiene en alarma por el alto riesgo que implica que este objeto contundente caiga sobre las viviendas. De la carrera 5 con calle 11. Este poste de Electricaribe que se está cayendo, ya este poste lo hemos llevado, esta notificación a Electricaribe nos tienen engañados que mañana vamos, que pasado vamos, no es que la grúa no entre, que eso no entra para allá, porque ahí la calle está muy engostica, que iban a hacerle una plantación al poste, que lo iban a enderezar, nada, no han ido, eso ya tiene más de 6 meses ese poste y nosotros pasamos sufriendo cuando hay los huracanes, que llueve, que esto, tarde o la noche, no lo permita Dios, se llega a caer un poste de esos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Para dónde corremos? ¿Hay algún incendio? ¿Tantos niños que hay, adultos mayores, lo que sea? Entonces ya no podemos más. Por favor, que nos colaboren, que nos colaboren con eso, porque ya, así como van a llevarle los recibos a uno, que uno sea puntual, también deben tener la puntualidad con uno. Afirman que la empresa Electricaribe no les ha dado una contundente respuesta. Este medio consultó con la empresa Electricaribe y mediante un mensaje mencionaron que realizarán una visita técnica en el sector y posteriormente llevará a cabo los trabajos que haya en el lugar. Telenoticias para estar bien informado. Continuamos con Telenoticias Mediodía y el Dengue no da tregua en el Departamento de Sucre. Según el Sistema de Vigilancia de Salud Pública, semanalmente se registran 200 y 500 nuevos casos. Para la Secretaría de Salud Departamental, lo que más preocupa es la poca colaboración de la comunidad en ayudar a eliminar el mosquito transmisor. Hasta la semana 30 en el Departamento se reportaron 2.079 casos y en la semana 31 ya iban 2.543 enfermos con dengue y 40 con dengue grave para un total de 2.583 eventos, lo que indica que en vez de disminuir las cifras, van en aumento pese a las campañas que sostienen estas entidades. Con estos índices, el Departamento pasó del puesto 12 a 9. Solo lo superan en casos en su orden Meta, Huila, Tolima, Santander, Norte de Santander, Casanare, Cesar y Antioquia. Según el Boletín Semanal del Sistema de Vigilancia de Salud Pública, esta capital ocupa el octavo lugar entre los municipios con mayor número de casos. Es importante que la ciudadanía acuda ante un signo de alarma de manera inmediata a la IPS para así evitar algún caso de mortalidad. Telenoticia para estar bien informado. El representante a la Cámara, Héctor Vergara, ratificó su apoyo a Andrés Gómez, así como los trabajadores de empresas privadas de la ciudad. Trabajadores de una importante empresa de Cincelejo, que desde hace varios años viene generando empleo y aportando al desarrollo de Cincelejo, dijo sí a la transformación con Andrés. Nos reunimos con el dirigente político y representante a la Cámara, Héctor Vergara, quien apoya contundentemente y masivamente nuestra plataforma política. Con ello hemos desarrollado lo que vamos a hacer nosotros, la política que vamos a desarrollar de cultura ciudadana, la política que vamos a desarrollar también con respecto al desarrollo económico de la ciudad, la política que vamos a implementar nosotros a la seguridad, pero también a la competitividad de la ciudad. En su discurso, Andrés destacó la importancia de la empresa privada dentro del proceso de transformación, teniendo en cuenta el aporte a la dinámica económica de Cincelejo, contribuyendo a generar fuentes de empleo y ayudando así a familias cincelejanas a tener una mejor calidad de vida. A esta importante reunión asistió el congresista Héctor Vergara, quien ratificó su apoyo a Andrés Gómez a la alcaldía. Yo no solo me estoy vinculando, yo estoy ratificando que Andrés Gómez Martínez es una apuesta al grupo político de Héctor Vergara Sierra, que desde el principio creyó que era la mejor opción para continuar con la transformación y progreso del municipio de Cincelejo, de nuestra ciudad capital. Andrés posee las competencias, las capacidades, las habilidades para realmente posicionar nuestra ciudad capital de Cincelejo en el ámbito nacional, trabajar en equipo con la clase parlamentaria. Héctor Vergara Sierra será un voliente, un aliado incondicional de su administración. El representante de la Cámara aseguró que será un aliado incondicional en la administración de Andrés, ayudándole a apalancar recursos para que la problemática del agua por fin se resuelva con el respaldo y el compromiso del Gobierno Nacional. Y en toda la información deportiva, con la presencia de más de 450 deportistas, se cumplió con total éxito la primera travesía del ciclismo en el municipio de Corozal. Corozal mostró sus más hermosos paisajes a más de 450 ciclomontañistas de diferentes partes del país en la primera travesía Perla de la Sabana, cumplida en la zona urbana y rural de ese municipio. El desafío deportivo premió a los más rápidos, así como al ganador de la ruta corta de 40 kilómetros, Mauricio Lopera Medina, de Montería, vencedor ruta larga y reto Estraba, hombre 55 kilómetros, Gabriel Castillo de Cincelejo y la ganadora reto Estraba Dama, Yaxana Rivera de Sagún. En el evento ciclístico realizado con apoyo de la empresa privada, participaron ciclomontañistas de las ciudades de Santa Marta, Valledupar, Barranquilla, Cartagena, Sagún, Montería, Caucasia, Medellín, Cincelejo y Corozal. Luego de un paseo por la ciudad, los pedalistas se internaron en la zona rural del municipio, haciendo un recorrido de más de 40 kilómetros de terreno quebrado, pasando por las poblaciones de El Yeso, Tumbatoro, La Flores, Bremen y Las Tinas, entre otras localidades. La primera travesía Perla de la Sabana fue organizado por un grupo de 25 jóvenes encabezado por Mario Sierra, Fabián Mercado, Oscar Ríos y Juan Bueno. Telenoticias para estar bien informado. Hasta aquí nuestro primer bloque informativo y no me puedo oír sin saludar a todas las personas que se conectan y siempre nos reportan su sintonía a través de Facebook, Canal 12, Telenoticias. Bueno, ya regresa Jorge Rivero y su invitado especial. Ya regresamos. Telenoticias. Canal 12. El canal de Sucre. Telenoticias para estar bien informado. Muy bien, seguimos en Telenoticias para que usted esté bien informado. Ahora nuestra sección de entrevista. Antes quiero saludar a todos nuestros amigos televidentes que nos ven y nos escuchan a través de www.canal12tv.com, a través de Claro Televisión también, y a aquellos que nos siguen a través de nuestro Facebook, Telenoticias, Canal 12. Muchas gracias a todos nuestros televidentes. Hoy tenemos como invitada a la Capitán, Joselina Majul. Ella es comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia del Departamento de Sucre. Joselina, bienvenida a Telenoticias. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, tengo entendido que la Policía de Infancia y Adolescencia tiene una actividad hoy. El día de hoy, en la antigua invasión La Palma, tenemos una actividad para nuestros niños, niñas y adolescentes provenientes de nuestro vecino país, Venezuela, con el fin de tratar temas de delitos sexuales, de un proyecto de vida, de darles esa acogida y ese amor que tanto necesitan. ¿A qué hora es? La actividad está programada para las 3 de la tarde. Pedimos la mayor acogida y acompañamiento por los padres de estos adolescentes y niños, igualmente de ellos. ¿Qué van a encontrar los jóvenes en esta actividad? En esta actividad vamos a tener jornadas educativas, jornadas lúdicas, recreativas. Vamos a tener pintucarita, vamos a tener inflables, vamos a tener juegos de carrera. Vamos a tener diferentes juegos en los cuales ellos pueden participar. Hasta juegos de ajedrez vamos a tener. Interesante. ¿Estas son actividades que vienen realizando durante el año? Todo el año venimos realizando actividades. De acuerdo a los delitos o la necesidad que tiene nuestra población de Cincelejo, hacemos tomas de barrios fundamentales para dar en puntos claves o en situaciones que ponen en riesgo a nuestros niños, niñas y adolescentes. En esta vez, el punto que vamos a tocar son nuestros niños venezolanos. ¿Exclusivamente al venezolano? En especial para ellos. O sea, cualquier niño que llegue es bien atendido. Pero esta vez queremos hacer el llamado, la acogida a nuestros niños de nuestro país vecino. ¿Por qué? Porque queremos acabar ese bullying o el matoneo, aquella descripción despectiva que le dicen los venecos. Entonces, no queremos más. Son amigos, son compañeros, son nuestros vecinos, son nuestros hermanos. Entonces, queremos hacerle la acogida a nuestros niños, niñas y adolescentes provenientes de este país. Muy bien. Televidente, estás viendo Telenoticias, nuestra sección de entrevistas. Otro tema interesante también que viene desarrollando actividades, la policía de infancia y adolescencia, es la prevención del consumo de droga en menores. Sí. Es fundamental que nuestros padres también nos ayuden en esta temática. ¿Por qué? Porque ellos son los que conviven con nuestros niños diarios. Queremos hacer niños tan fuertes que le digan no a la droga. Que le digan no a un compañerito que les ofrece. No caer en la tentación de que le dan un dulce y, lastimosamente, dentro del dulce, lleve sustancia que lo vuelva consumidor más adelante. Queremos invitar a nuestros adolescentes a que, por favor, no se dejen tentar. Porque a veces lo miran como un camino fácil para adquirir dinero, como una forma de trabajo. Pero, lastimosamente, quedan en el camino de consumidores. ¿Hay reportes de, digamos, de esa venta de droga a través de dulces acá en Cinceleona, en Sucre? No tenemos, pero no somos ajenos de que puede suceder. Lastimosamente, la sociedad, en aras de convertir a nuestros niños consumidores, toma esa metodología. Regalan hoy un dulce, mañana otro. Y el niño no se da cuenta y, automáticamente, lo están volviendo adictos a la sustancia alucinógena. Entonces, hoy le estamos diciendo no a la drogadicción en diferentes posiciones, como se ven. ¿Cómo identificar la venta de drogas a través de los dulces? Estamos haciendo las jornadas en las ventas ambulantes, fuera de los colegios. Estamos haciendo esas regadas con policía de infancia y adolescencia y los cuadrantes también. Tomamos a los vendedores ambulantes y empezamos a requisarlos y, de cierta forma, a probar estos dulces. Porque ya nosotros somos adultos y empezamos a diferenciar los sabores también de estos dulces. Y le llamamos también para las personas que administran las cafeterías dentro de las instituciones. Entonces, llega cierto vendedor y dice, yo te voy a hacer una rebaja para que me compre estos dulces. Es muy fácil caer en estas redes. Porque ellos mecanizan diferentes sistemas de cómo llegar a los niños, tal vez sin que nosotros los adultos nos demos cuenta. Entonces, este dulce diariamente va volviendo adicto al niño y él, sin darse cuenta, va cayendo en estas redes. Entonces, de las diferentes temáticas, estamos llamando a los padres, a los retores, a los colegios y a los profesores para que nos aliemos. Hagamos una red unida para luchar por nuestros niños. Efectivamente. Muchos padres optan por, bueno, darle los 2.000, 3.000, 5.000 pesos al niño para la merienda. Otros lo hacen su sándwich en su casa, lo hacen su jugo y llévese la merienda. Llévese una lonchera. Sí. Igual como el niño a cierta edad va creciendo, va pasando una etapa de niño adolescente. Ya no quiere tener lonchera. Ya no quiere llevar la lonchera y es entendible por su edad. Así es. Por el compartir con sus compañeros. Pero entonces es enseñarle dónde debe comprar, cómo debe comprar, qué fecha de vencimiento, que mire que si el empaque viene mal empacado o mal pegado, por decirlo así, el niño también sea ágil y decir, esto no es el paquete que yo debo comprar o lo que yo debo consumir. Otro tema también, doctora, es que el uso adecuado de los celulares, de las redes sociales, en los estudiantes menores de edad. Las redes sociales es un tema y de moda, pero debe ser algo controlado por nuestros padres. Porque quién más que nuestros padres pueden hacer la vigilancia o estar pendiente de con quién chatean sus hijos, hasta qué horas chatean, con quién lo hacen y de qué forma lo hacen. Hay ciertos sistemas que le permiten a los padres aprender con quién están hablando. Entregarle un celular, digamos que donde ya yo le tenga la clave del Facebook, donde yo pueda mirarle el WhatsApp desde otro celular. Todas esas tecnologías los padres deben aprenderlas para estar muy alertas con quién andando a sus hijos y quién está llegando a sus hijos principalmente. ¿Cuáles son las quejas que reciben la Policía de Infancia y Adolescencia con más frecuencia? Las quejas que más recibimos es el consumo de droga. No lo podemos negar, lastimosamente la droga está permeando a nuestros niños, pero ese es el llamado de los padres. Es fundamental. El papel fundamental aquí lo juegan los padres. ¿Por qué? Porque ellos son los que hacen fuerte a sus hijos. Ellos son los que primero educan a nuestros niños en las casas. Pueden contar con la Policía Nacional. Y yo sé también que los rectores y profesores están trabajando de la mano con nosotros. Pero fundamental son los papás. Así es. El bullying no solamente en las instituciones educativas, en el barrio, dentro del hogar. También. Bien, si usted mira históricamente, antes los llamábamos apodos por parte de nuestros hermanos, lo que evitamos ahora es que hacer a los niños fuertes psicológicamente. Porque todos los seres humanos llegan momentos en que si cometemos un error, mira te parece el chavo del ocho, mira llora como la chilindrina. Y así sucesivamente esas comparaciones son las que le hacen daño a los niños. Entonces lo que el llamado es a que por favor, el juego no se va a acabar dentro de nuestros adolescentes y en nuestros niños, pero ser lo suficiente fuertes, tengan una autoestima muy alta para que no caigan en este juego. Y digamos, hay padres de familia, adultos que caen en ese juego comparando al niño diciéndole, mira el hijo de la vecina baila y tú no bailas. El hijo de la vecina sacó mejor puntaje que tuvo en el colegio. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque todos nuestros hijos tienen un don. Así es. Todos nuestros hijos, todo ser humano viene en la vida con un don. Hay que saber explotar cuál es ese don. Hay niños que son deportistas, hay niños que juegan ajedrez, hay niños que son muy inteligentes en matemáticas, otros que son inteligentes en idiomas. Entonces, como padres, sabemos en qué son nuestros hijos muy ricos en inteligencia, en la fuerza física. Hay que explotar eso. En Cincelejo estamos llamando a que nuestros niños exploten en la parte recreativa. Miremos si hay potencial en fútbol, en béisbol, baloncesto. ¿Por qué? Porque el deporte hace una vida sana. Si un niño aspira a ser profesional en un deporte, dice no a la droga, no al alcohol. ¿Verdad? Porque es uno de los grandes requisitos que piden para ser un buen deportista. Entonces, queremos decirle a los padres, háganle énfasis en estos deportes. ¿Qué tan peligroso puede ser dejar los niños solos o bajo el cuidado de una persona desconocida? Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque existen personas inescrupulosas que hacen llamadas a las casas. Uno, le pueden decir, no, mira, esto es un secuestro o a tu papá es una extorsión y el niño muy fácil puede caer. Dos, puede haber un riesgo en la cocina. Que quieran cocinar y que no estén aptos para encender una estufa, una cocina, colocar a hervir alimentos y puede balancearse ese alimento caliente sobre los niños. Tres, el cuidado fundamental es de un adulto y un adulto responsable. Tenemos desafortunadamente los delitos sexuales. Los delitos sexuales en la actualidad ya no son, no es que no ocurra, pero ya no es tanto el vecino, sino también el núcleo familiar. Es el que vive dentro de la casa. Total. Puede ser un primo, puede ser un hermano. Tenemos diferentes casos, muchos, muchos casos de delitos sexuales. Entonces, el llamado de atención es para los subpadres. El cuidado ya fundamental es de los papás. El núcleo familiar que por favor no inviten a personas ajenas. No, sí es mi compadre, no, sí es mi amigo. Por favor, cuiden sus hijos y prevean el cuidado de sus hijos. No es muy recomendable traer personas ajenas a nuestro núcleo familiar, porque uno no sabe qué puede suceder más adelante, una, dos, tres de la mañana donde el adulto viene cansado de trabajar, se rinde. Entonces, no es decirle no ser buen samaritano, pero es saber a quién dejamos entrar a nuestras viviendas, a quién dejamos entrar a nuestros hogares y al cuidado de quién dejamos nuestros propios hijos. Así es. Estás viendo Telenoticias para estar bien informados en nuestra sección de entrevistas. Telenoticias para estar bien informados. Estás viendo Telenoticias en nuestra sección de entrevistas. Hemos invitado el día de hoy a la Capitán, Joselina Majul, hablando sobre los temas de infancia y adolescencias en el departamento de Sucre. Hurto a celulares. ¿Qué nos puede decir sobre este tema? Desafortunadamente tenemos un tema de hurto a celulares en el municipio y tenemos a nuestros adolescentes, a veces en calidad, muchos de víctimas y unos pocos en cantidad de victimarios. No podemos negar que algunos adolescentes ven fácil el tema del hurto y tomar eso como un proyecto de vida fácil. O sea, yo adquiero dinero muy fácil. Queremos decirle a nuestros ciudadanos incelejanos que seamos un poco más precavidos con el tema del celular. Porque desafortunadamente existen los amigos de lo ajeno. Total. Y no es dar papaya, no. Eso no es lo que queremos decirle. Pero sí es saber, de pronto, chatear, no sacar el celular en lugares donde usted note que no siente como esa... Incertidumbre, ese miedo. Esa incertidumbre, ese miedo de pronto que me lo pueden arrebatar porque lastimosamente a veces lo llevo a ser en la mano, pasa a una persona en la motocicleta, se lo arrancó y allá va. Total. Bueno, entonces queremos que el tema de sacar su celular, de hablar por él, lo hagan de una forma, en un sitio donde usted sienta, que se siente seguro. No le estamos diciendo que sin salejo es inseguro, no. Gracias a Dios, pues tenemos la redacción de los cuadrantes, la redacción de la Policía Nacional, pero no faltan aquellos brotes de personas inescrupulosas que les gusta vivir la vida fácil, tomando las cosas ajenas. Entonces queremos que las personas sean precavidas, en especial nuestros niños. Nuestros adolescentes, porque como viven, digamos que en la moda, en la goma del celular, tienen celulares muy llamativos, de muy buena gama. Entonces los sacan en cualquier lado y de pronto no miran más allá de que pronto pueden ser vulnerables a que le puedan hurtar su celular. Queremos decirle que por favor busquen sitios estratégicos, la casa, lugares, y que cuando salgan a la calle, de pronto no en pleno centro comencemos a chatear y que de pronto lastimosamente me lo quitaron, o un raponazo me metieron la mano al bolso y me sacaron el celular. Entonces ese es un llamado para que pronto seamos un poco más, más perteneces que lastimosamente los amigos de los ajenos y que cuidemos nuestras pertenencias. He presenciado que en algunas instituciones de educación superior, en las horas de la noche, el estudiante va a sacar el celular a llamar el taxi o el amigo que lo viene a recoger lo va a hacer en la calle. Hombre, hágalo dentro de la institución, llame, haga la solicitud, porque el que está fuera de la calle se está... Lastimosamente hay personas que ven como un proyecto de vida, fácil, por decirlo así, tomar y hurtar lo ajeno. Es muy fácil vender un celular costoso de 2 millones de pesos en 700 mil pesos, porque esa persona no paga la cuota, no paga el servicio, no paga nada, y simplemente adquiere 700 mil pesos gratis. Así es. Otro tema, Joselina, es las lesiones personales. ¿Cómo vienen tratando la prevención de este plagio? Cada día venimos haciendo plan de sarme, en especial con nuestros adolescentes, porque el ser humano a veces en un momento de euforia lo más fácil es lesionar a otro. Estamos llamando a nuestra comunidad al tema del diálogo, al resolver los problemas hablando, no lesionando a otra persona con arma blanca o hasta con las mismas lesiones por parte de nuestras... con puños, con patadas, esa no es la forma de solucionar los problemas. El ser humano día a día va a tener problemas, ¿por qué? Porque todos somos diferentes, todos pensamos y actuamos de forma diferente. Mis derechos llegan hasta donde inician los de los demás. Entonces, le pedimos a la comunidad de que resuelva sus problemas hablando y que si de pronto no logran una mediación, la policía tiene funcionarios mediadores para lograr una buena armonía en la sociedad. Hay quienes dicen que hay que respetar más, otros dicen que hay que tener más tolerancia. ¿Cuál de los dos tendría la razón? La vida del ser humano es una balanza. Si usted coloca un poquito de cada cosa o de cada ingrediente, por decirlo así, logramos una excelente sociedad, logramos una excelente convivencia. Porque si todo es una balanza. Usted no puede ser demasiado humilde o demasiado frágil, no, todo debe tener una balanza en la vida. Entonces, un poquito de cada cosa, pero que todos los seres humanos, especialmente los que vivimos en Cincelejo, coloquemos un granito de arena y lo lograremos. Así es. ¿Ha tenido de pronto denuncias sobre el acoso estudiantil a través de las redes sociales, de estudiantes? En las redes sociales son utilizadas o mal utilizadas muchas veces. En estas días sacaron una cadena de un youtuber que es de Brasil, de Perú, diciendo que era un violador acá en Cincelejo. Gracias a Dios la cadena me llegó y yo la pude virtuar. Entonces, mire, que las redes sociales las pueden utilizar o mal utilizar para cierto sentido. Ya en Cincelejo teníamos un sentido de zozobra porque decían que tres niñas habían sido violadas. Entonces, las redes sociales son mal utilizadas para diferentes situaciones. Entre esas, puede desinterés. ¿Es recomendable que un estudiante menor de 15 años o un jovencito tenga celular? Pues, la tecnología es muy buena. Queremos que los padres estén ahí vigilando de esa tecnología. Un adolescente de 15 años, para él es muy normal tener un celular porque ya empieza a compartir con sus amigos, puede buscar las tareas, puede hacer trabajo en línea, el sistema Google Drive, donde usted hace los trabajos y las tareas por ahí y muchos de ellos pueden participar. Pero entonces, mal utilizadas las redes, pueden llegarle personas escrupulosas y empezar a intimidar hasta a nuestros menores o utilizar a nuestras niñas para el tema de los delitos sexuales. Mira, se presentan con las imágenes de un adolescente, empiezan a sostener como una especie de amistad, la cual la logran envolver, digámoslo así. Mira, regálame una foto así, regálame una foto asada, colócate en esta posición y después las utilizan y las manipulan a ellas. Si no haces esto, se la muestro a tu mamá y quito esa buena imagen que tiene tu mamá de ti. Entonces, empiezan a manipular a nuestras menores. Todo eso se ha visto. Entonces, ese es el llamado de atención a los padres. Que hagan suficientemente fuerte a los hijos de enseñarles cómo deben utilizar las redes sociales, para qué son buenas y también cuáles son los perjuicios que pueden entrar a incurrir ellos como víctimas si se van un poquito más allá. ¿Cómo tratar los padres con sus hijos el tema de la sexualidad? El tema de la sexualidad es un tema álgido, pero si bien es cierto, más que padres debemos ser amigos de nuestros hijos. Porque ya el tema de un adolescente, imponerle un tema sexual no es tan fácil. Hay que trabajarlo de forma amigable. Los padres debemos ser amigos de nuestros hijos. Porque si nosotros no somos amigos de nuestros hijos, vienen los compañeritos, vienen otras personas, y le transforman el tema sexual. Entonces, no es decirle, tener relaciones sexuales antes de cierto tiempo no es una moda. Es decirle, tu cuerpo es tan valioso que cualquiera no lo puede tocar. Llega un momento en la vida, llega tu proyecto de vida donde ya tú necesitas ir compañía, una pareja, iniciar una nueva vida. Cambiar y transformarte. Porque el cuerpo del ser humano va evolucionando. Por eso no es que nos llegan en vano los años. Pero si bien es cierto, es decirle, hasta cierto tiempo, tu proyecto de vida es ir al colegio, en la primaria, en la secundaria, y proyectarte como un profesional. De ahí, tú vas mirando cuáles son las opciones, por lo menos a las mujeres. Las mujeres somos tan lindas que podemos escoger. No estamos para que nos escojan, al contrario, estamos para escoger a la persona con quien nosotros queremos compartir. Muchas gracias, Capitán. Bueno, ya finalizando esta entrevista, recordemos la actividad que tienen hoy a las 3 de la tarde. Hoy estamos haciendo una actividad con nuestros niños venezolanos. No quiere decir que nuestro resto de niños no puedan ir, pero en especial nuestros niños venezolanos para que asistan. De igual forma, estamos yendo por barrios, haciendo el concurso del barrilete. Para tomarlo como un proyecto, como una tarde deportiva, por decirlo así, para que nuestros niños los viernes tengan un sitio donde vamos a trabajar. Más adelante le daremos, a través de ustedes, cuál va a ser el cronograma de los barrios que vamos a visitar para que nos acompañen. Bueno, muchas gracias. Un placer. Gracias por estar aquí en Telenoticias. Un placer, buena tarde. Una invitación más adelante. Total. Televidentes, culmina aquí nuestra sesión de entrevista en Telenoticias. Les recordamos que Telenoticias de lunes a viernes de 2 y 30 a 1 y 30 de la tarde y nuestra emisión central 6 y 30 a 7 y 30 de la noche en vivo. Que pasen un resto de días muy felices. Telenoticias para estar bien informado. Sous-titrage Société Radio-Canada CC por Antarctica Films Argentina